Muy bien, la mañana de hoy un hecho histórico para el departamento, su profesor Adela Godoy, de esta zona, bueno, siendo y recibiendo ya la resolución donde ya el departamento va a poder entonar el himno a nuestro departamento. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, sí, es una gran alegría porque con esta resolución que emana el Ministerio de Educación estamos autorizados a cantar el himno en las escuelas. Antes no lo podíamos hacer porque, como ustedes saben, debemos tener normativa desde el Ministerio de Educación que nos avale y nos autorice a hacerlo dentro de las escuelas. Ya la tenemos, esta resolución que ha salido ahora en octubre, y bueno, comenzaremos a trabajar de qué manera lo trabaja la docente y la profesora de música para ir dándolo a conocer en diferentes actividades y ver lo rico que es el himno, su letra, su música, y que es parte de nuestra identidad tener este himno, bandera, escudo. Es decir, que Causete tiene un fuerte arraigo cultural que no lo podemos discutir porque mucha gente piensa en estas cosas y nosotros que estamos lo debemos difundir, mantener y preservar. ¿Cómo va a ser el trabajo de ahora en más, desde el Ministerio de Educación, también del área suya, de ella, entregarle a los chicos para que puedan aprenderse la letra, pasarlo también en notas musicales, porque también hay que dárselo a las bandas de música de la Policía de San Juan, del regimiento que van a venir, porque hay que tenerlo. ¿Cómo va a ser el rol fundamental del Ministerio y también del área que la comprende? Bien, con la gente acá del municipio, con Romina y su equipo, hemos decidido que en este mes de noviembre hay muchas actividades en las escuelas. Lo vamos a trabajar a nivel supervisivo, a nivel directivo. El año que viene ya vamos a proponer las actividades formales en las escuelas. Pero primero, nosotros debemos hacer un protocolo de cómo usarlo, cuándo, cómo va la bandera, cómo se canta, y todo eso lo debemos reglamentar desde el Ministerio de Educación. Con los supervisores de la zona estamos por empezar un expediente que nos regule eso y nos autorice a trabajarlo de tal forma en las escuelas. Pero eso quedará para el año que viene. Nos queda un mes de clase, tenemos muchas actividades ya programadas, se viene el cierre de ciclo, entonces lo trabajaremos desde las autoridades, junto con el municipio, en todo lo audiovisual, lo escrito, partituras, para que el año que viene empecemos fuertemente con el trabajo del himno en las escuelas. Nombró algo muy importante también para el departamento, que tiene bandera departamental. ¿Eso se va a ir trabajando también para que se pueda utilizar y puedan tener las escuelas también, aparte de la bandera provincial, la bandera nacional, bandera departamental? Sí, como es el primer departamento en que tiene los tres símbolos, es un trabajo arduo ser los pioneros. Pero bueno, seguiremos trabajando para que también tenga resolución, que tenga su protocolo de uso. Los paños están en algunas escuelas, en otras no, entonces hay que volver a empezar a hacer paños nuevos para las escuelas nuevas. Y bueno, es un trabajo que iremos haciendo desde educación, con el equipo de supervisores del departamento, que somos como 10 supervisores de los diferentes niveles. Lo bueno es que nos hemos reunido, que el municipio nos convoca y estamos todos los niveles, no solamente primaria, sino adulto, especial, inicial. Todos trabajamos juntos para darle valor a lo caucetero. Entonces esto es fundamental, trabajarlo desde las autoridades para poder después socializarlo en las escuelas. Dele al cambio de tema también, ¿cómo ha sido el aceptamiento por parte de los establecimientos, agregando esta hora más que se sumaba al ciclo, digamos, lectivo? La zona que yo tengo, que tengo 14 escuelas, ha sido un proceso paulatino y no ha habido dificultades, lo han aceptado, hemos festejado el primer año de la jornada extendida en Bermejo. Ha sido positivo, o sea, los chicos tienen una hora más, pero ya entendimos que esa hora más no es una hora más de lo mismo, es una hora más de juego para reforzar lo que aprendí, es una hora más distendida, donde puedo leer y puede la maestra trabajar con otros recursos. Y ese tiempo, esos 60 minutos, los chicos lo disfrutan. Así es que nosotros hemos tenido un balance positivo. En la zona, yo tengo tres escuelas que todavía no han podido pasar a la hora extendida. Ustedes saben que está por ley, que por ley dice que en la escuela primaria, todas las escuelas o son de jornada completa o son de jornada extendida. Está quedando en la zona de la Antequeda y la Llanelli, que por tener edificios compartidos un poco complejos, poder organizar el horario. Y la escuela normal, que sabemos que también, por tener tantos niveles, hay que hacer una organización. Pero bueno, se van incluyendo paulatinamente y vamos a llegar a tener las escuelas o de jornada completa o extendida paulatinamente. Lo más difícil es estas escuelas de mucha matrícula y de edificios compartidos. Creo que ya en el arranque ya del ciclo electivo 2024, creo que ahí ya se va a comenzar y se va a avanzar y bastante, ¿no?, con esta hora extendida. En el departamento ya quedan pocas escuelas. Y bueno, se seguirá trabajando, como digo, en estas escuelas, donde el horario y los edificios compartidos, hay que hacer varios acuerdos, reuniones y trabajos para poder concretarlos. Pero todo el mundo trabaja y le pone mucha fe a esto de que una hora más es conveniente y la necesitamos en las escuelas, los chicos estén en las escuelas para poder brindarle otras cosas. Así es que es positivo para nosotros la evaluación que hacemos hasta el momento. Su profesora, como siempre, muchas gracias por hablar con Canal 40. Bien, muchas gracias a ustedes. Y un pedido que les hago a los medios de comunicación es que si bien el himno está en las escuelas, que también esté en los medios de comunicación, que sería de gran ayuda, sería un gran aporte para la difusión y para que el chico también se contagie de escucharlo en los medios cauceteros también. Radio y televisión y letra en pantalla. Por supuesto, todos los medios nos van a ayudar a marcar identidad y a sentirnos parte de Caucete. Muchas gracias. A ustedes.